Capítulo 571. El arma secreta de Algaus. Cuando amaneció, lo que quedaba de los intrusos goblin fallidos yacía afuera de cada banco de gringos en todo el mundo. Sus formas sin vida, un sombrío testimonio de su desafortunada codicia, provocaron ondas de choque en todo el mundo mágico. Al descubrir los cadáveres de los duendes, los desprevenidos transeúntes dejaron escapar gritos aterrorizados antes de convocar apresuradamente a los aurores para que los investigaran. Los aurores llegaron rápidamente al lugar, sus expresiones eran una mezcla de preocupación y confusión. La vista de los duendes muertos generó más preguntas que respuestas, y la ausencia de empleados de gringos añadió otra capa de misterio. Intentaron contactar a alguien dentro de los bancos para interrogarlo, solo para encontrarlos inquietantemente vacíos. La automatización de Peter había dejado a las alguna vez bulliciosas instituciones sin más presencia que los clientes. Al final, el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica inició una investigación oficial sobre las misteriosas muertes de los duendes. Los aurores, equipados con sus válitas y habilidades de investigación, recogieron los numerosos cuerpos y los llevaron de regreso a su cuartel general para una mayor investigación. Antes de la hora del almuerzo, la noticia de los cadáveres de duendes fuera de las sucursales de gringos se hizo de dominio público. Los medios mágicos, siempre ávidos de una historia sensacionalista, alimentaron la especulación con titulares dramáticos e historias sensacionalistas. Cada periódico y revista estaba lleno de especulaciones, el mundo mágico ávido de información sobre los peculiares eventos que se estaban desarrollando. A medida que se difundieron los titulares, la población mágica quedó atrapada en un frenesí de teorías y rumores. Aunque la mayoría de la gente creía que los duendes habían subestimado las defensas de los renovados bancos gringos, lo que los llevó directamente a una muerte prematura. De cualquier manera, las teorías de la conspiración florecieron, cada una más elaborada que la anterior, mientras el mundo mágico intentaba darle sentido a los impactantes sucesos. Y mientras tanto, Peter y MJ, observando las consecuencias desde su posición ventajosa en la piedra de la sala central, se relajaron lo más posible. Aunque todos los ojos del mundo mágico están puestos en ellos, no les importó en lo más mínimo. Después de ver sus nuevas defensas en acción, Peter pasó aproximadamente una hora ajustando la piedra de protección, solo para asegurarse de que todo funcionaba perfectamente, antes de pasar el resto de la noche con su encantadora esposa. Habían visto todo, incluso cómo se comían al duende del banco de Londres, lo cual no era un espectáculo agradable. Al observar los cuerpos encontrados a través de las imágenes proyectadas desde la piedra de protección, MJ no pudo evitar volverse hacia Peter y preguntarle. ¿Tuvimos que dejarlos ahí afuera? Quiero decir, intentaron entrar, pero no lo hicieron. ¿Esto nos traerá más problemas con el gobierno? Peter simplemente se encogió de hombros. Ya tenemos un problema con el gobierno. Somos dueños de toda la economía del mundo mágico. No se quedarán quietos, pero quién sabe cuánto tiempo les tomará hacer su movimiento, así que, los ojos de MJ se abrieron al darse cuenta cuando terminó la frase de Peter. ¿Entonces pusiste los cuerpos ahí afuera para sacarlos? ¿Pero Dumbledore caerá en eso? No creo que lo haga, no me parece tan tonto, Peter sonrió. En primer lugar, en este punto Dumbledore probablemente piensa que soy un asesino enloquecido, por lo que podría caer en la trampa y acelerar las cosas como esperamos. Y en segundo lugar, incluso si él no cae en la trampa, Albus no lo hace. No controla todos los gobiernos mágicos, y mucho menos el británico. Si deciden venir, entonces no podrá detenerlos y tal como Peter esperaba, la noticia de lo sucedido en Gringotts impulsó al ministerio británico, junto con otros ministerios mágicos de todo el mundo, a unirse en un esfuerzo de colaboración. A la hora de la cena, un comité diverso, que representaba a cada gobierno mágico, marchó resueltamente hacia el Gringotts de Londres, con Dumbledore a la cabeza. Fuera del imponente banco, un formidable ejército compuesto por magos y brujas de todos los ministerios esperaba en silencio. Al presenciar el destino de los desafortunados intrusos duendes, optaron por un enfoque cauteloso, esperando a ver si prevalecía la diplomacia antes de recurrir a medidas más contundentes. Cuando Dumbledore entró al banco abierto, el comité siguiéndolo de cerca, un aire de nueva confianza rodeó al venerable mago. Llamó al gran salón y su voz resonó en el vasto espacio. Peter. Tienes invitados. Ven a darnos la bienvenida. La anticipación alcanzó su punto máximo cuando la multitud de representantes del ministerio se preparó para la confrontación. Desde su posición ventajosa en la piedra de la sala central, Peter y MJ, que estaban relajados juntos en la cama, observaron cómo se desarrollaba la escena. Eh, en realidad vinieron. Murmuró MJ. MJ. Peter sonrió, por supuesto que vinieron. Son todas pequeñas ratas codiciosas y estamos sentados sobre todo su queso. La inusual confianza de Dumbledore no pasó desapercibida. Confundida pero curiosa, MJ se volvió hacia Peter y le expresó sus sospechas. Ese viejo intrigante está tramando algo. Nunca lo había visto tan confiado antes. Al menos no frente a nosotros, Peter, compartiendo su incertidumbre, asintió con la cabeza y decidió que era hora de enfrentarse al comité que se acercaba. Al salir de un portal reluciente y entrar al vestíbulo, Peter y MJ se encontraron con un coro de gritos de los miembros del comité, todos excepto Dumbledore, quien mantuvo un silencio medido. La habitación cayó en un tenso silencio cuando Dumbledore finalmente habló, levantando una mano para sofocar las voces que clamaban por acción. En tono mesurado, Dumbledore se dirigió a Peter, y sus palabras tenían un peso de autoridad. ¿Por qué, Peter, mi querido muchacho, creíste que un movimiento tan audaz podría pasar desapercibido y sin oposición? Preguntó, sus penetrantes ojos azules fijos en Peter. El mundo mágico no está acostumbrado a cambios repentinos y radicales, especialmente cuando se refieren a cosas tan importantes como la economía, le recordó a Peter que le había advertido sobre las posibles consecuencias de sus audaces acciones al tomar el control de los bancos. Con un aire de tranquila determinación, Dumbledore describió el propósito del comité. Me temo que ya no podemos trabajar juntos, como les ofrecí en nuestra última reunión, ahora cedernos el control de gringos. Prefiero evitar la violencia y muertes innecesarias. Si es posible y Peter, manteniendo una conducta serena, respondió. Si quieres lo que es mío, tendrás que venir y quitármelo. Sus palabras hicieron que el comité comenzara de gritar de nuevo, pero después de una mirada severa, se callaron bastante rápidamente. Pero sepan que todos ustedes morirán si eso sucede, incluso usted, Albus. Ya les he perdonado la vida dos veces y no lo haré una tercera vez. Dumbledore suspiró, con una mezcla de decepción y comprensión en su mirada. ¿No considerarás el bien mayor? Al escucharlo actuar con tanta mojigatería, MJ no pudo evitar gritar. ¡Qué bien mayor! Sois todos unos pequeños y codiciosos que quieren lo que no es suyo. Al menos tengan un poco de decencia y díganlo como son en lugar de actuar. Todos altos y poderosos. Chica tranquila. Los hombres están tratando de hablar. Habló un miembro del comité de aspecto particularmente Snob. Al instante, MJ se volvió hacia él, con los ojos ardiendo de rabia. ¿Qué carajo acabaste decir? Preguntó, su voz era tan tranquila que incluso asustó un poco a Peter. Parece que no podremos llegar a un acuerdo, Dumbledore, con su confianza intacta, levantó su varita y lanzó un hechizo hacia Peter, llevándolo hacia donde inevitablemente se dirigía. Rápido como el viento, Peter hizo a un lado el hechizo sin esfuerzo, su sentido a Ragnidol o alertó de las nefascas intenciones. En el momento en que el hechizo se desvió de su curso, el ejército reunido que esperaba afuera invadió el banco, tomando el hechizo como señal para atacar. Sin embargo, las antiguas barreras que Pedro había reforzado con defensas adicionales resultaron ser un obstáculo insuperable. Cuando los magos y brujas entraron por la entrada abierta, las defensas mágicas sintieron su intención hostil y tomaron represalias con despiadada eficiencia. En apenas unos momentos, el otrora formidable ejército se vio diezmado y los letales encantamientos no mostraban piedad hacia aquellos que se atrevían a entrometerse. Era como una enorme picadora de carne que hacía girar al ejército tan pronto como llegaban a la puerta. Mientras el caos se desarrollaba afuera, Peter se enfrentó a Dumbledore. ¿Sabes que vas a morir ahora, verdad? Preguntó Peter, su comportamiento despreocupado y francamente casual. Quiero decir, este podría ser el mayor error de tu vida, porque incluso arrastraste a estos idiotas a la muerte junto a ti, Albus, sin embargo, se mantuvo decidido, su varita bailando en el aire mientras continuaba lanzando hechizos a Peter. La extraña confianza nunca flaqueó en su rostro, lo que hizo que Peter se preguntara qué estaba haciendo. Punto 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 haciendo caso omiso de las palabras de Peter, Albus presionó con implacable determinación, lanzando hechizo tras hechizo en una demostración de destreza mágica. Impulsada por un asentimiento de Peter, MJ saltó hacia adelante en medio de los miembros del comité, quienes también comenzaron a sacar sus varitas, su agilidad solo era igualada por su precisión mortal. Con una danza veloz y letal, los despachó uno por uno, asegurándose de cumplir la promesa de su marido matando a todos y cada uno de ellos. Peter, frente a Albus, no pudo evitar dejar escapar un suspiro de decepción. Sabes, con toda esta nueva confianza tuya, realmente esperaba más, como sea, terminemos esto rápidamente. Quiero volver a la cama. Cuando Peter desapareció en un estallido de pura velocidad, dirigiéndose directamente hacia Albus, un repentino rayo de magia verde mortal se elevó hacia él desde una dirección inesperada. Los instintos de Peter se activaron y con un movimiento rápido esquivó el proyectil letal. Al volverse para identificar al agresor, Peter se encontró con la visión escalofriante de un anciano en un elegante traje negro, de la edad de Dumbledore con una varita apuntándolo amenazadoramente. El aire alrededor del recién llegado exudaba malevolencia y Peter instantáneamente adivinó quién era. No era otro que Geyerd Grindelwald, el señor oscuro que se creía que Dumbledore había vencido. Capítulo 572. Peter contra Albus y Geyerd. Peter, con expresión desconcertada, se volvió hacia Dumbledore, con una cadencia condescendiente en su voz. ¿Es de aquí de dónde obtienes tu confianza? ¿De él? Peter señaló casualmente a Grindelwald, quien le devolvió la mirada con evidente desdén. Al anciano señor oscuro, aparentemente tratado como un peón prescindible, no le gustaba que lo pasarán por alto. Enfurecido por el gesto desdeñoso de Peter, Grindelwald no perdió el tiempo y lanzó hechizos en rápida sucesión. Sin embargo, Peter, en una deslumbrante demostración de fuerza, rechazó sin esfuerzo cada hechizo entrante con sus propias manos. La absoluta facilidad con la que desvió el ataque mágico dejó a Grindelwald congelado en shock, su arrogancia momentáneamente destrozada. Recuperándose de la sorpresa inicial, Grindelwald se volvió hacia Dumbledore, con un toque de respeto en su voz. Tenías razón acerca de su fuerza, Albus. Quizás no tengamos ninguna posibilidad incluso si combinamos nuestros esfuerzos. Su comprensión hizo eco de la duda que albergaba inicialmente cuando Dumbledore buscó su ayuda. Ahora, ante la innegable verdad del poder de Peter, Grindelwald admitió que sus posibilidades eran escasas. Albus, su confianza menguando, asintió gravemente. La realidad de la fuerza abrumadora de Peter lo entendió, incluso para el venerado mago que ya lo había presenciado varias veces. Tendremos que trabajar juntos si queremos tener alguna esperanza de enfrentarnos a él, afirmó Albus con un tono sombrío, reconociendo la terrible situación. Había esperado que Geller tuviera una oportunidad contra Peter, ya que ni siquiera Albus podía vencer a su viejo amigo en una batalla cara a cara. Incluso hace tantos años, cuando Albus regresó a Gran Bretaña después de matar al señor oscuro Grindelwald, no se atrevió a enfrentar a Geller de frente. En cambio, fingió unirse al lado de su amigo antes de atacar al rey mientras dormía. Pero en lugar de matarlo, como le dijeron al mundo, Albus encerró a Geller, incapaz de hacer el trabajo sucio de matar al hombre al que había engañado y traicionado. La incómoda alianza formada entre Dumbledore y Grindelwald marcó una rara colaboración nacida de la necesidad. La gravedad de la situación flotaba en el aire mientras enfrentaban la desalentadora perspectiva de enfrentarse a Peter, un obstáculo superable que los hacía sentir pequeños en comparación. Y fuera del banco, el caos continuó mientras los restos del ejército mágico luchaban contra las defensas fortificadas. Las protecciones letales resultaron implacables y no dejaron espacio para que los intrusos pudieran afianzarse. La sangre fluyó por las escaleras que conducían a la entrada y fluyó por las calles del callejón Diagon. Muy pronto, el ejército restante, que ahora era menos de la mitad de su número original, estaba demasiado asustado para acercarse al banco. En cambio, permanecieron a distancia, mentalmente marcados por lo que presenciaron y cubiertos por la sangre de sus camaradas. Algunos de ellos incluso huyeron, sin querer estar más cerca de este lugar maldito, eligiendo sus vidas por encima de la codicia que los impulsó a venir aquí en primer lugar. Y de vuelta en el gran salón, MJ acabó con el último miembro del comité antes de caminar de regreso hacia Peter, con las manos cubiertas de sangre. Ya terminé, ¿quieres ayuda con ellos? No me importaría pelear contra Dumbledore, dijo, su hostilidad hacia el director estallando con toda su fuerza. No, puedo manejarlo. Puedes ir y limpiarte. Estaré allí una vez que termine con ellos. Peter dice mientras MJ asiente y se aleja, dejándolo atrás con Albus y Gellert, quienes dejaron escapar suspiros de alivio. Después de todo, ya tenían las manos ocupadas con Peter. Si MJ se uniera, entonces realmente no tendrían ninguna posibilidad. Al leer sus pensamientos, Peter no pudo evitar reírse. Ustedes dos pueden formar equipo todo lo que quieran, comentó con una sonrisa, pero eso no cambiará el resultado. Espero que se hayan preparado para la decepción, y la muerte, por supuesto. Albus y Gellert, al no ver otra opción, lanzaron un ataque coordinado contra Peter, sus hechizos chocaron en una caótica sinfonía de colores. Sin embargo, Peter esquivó sin esfuerzo cada ataque mágico con un ritmo pausado, infundiendo una creciente sensación de temor en los dos magos. Su comportamiento tranquilo y su agilidad aparentemente inagotable pintaban un panorama sombrío para sus posibilidades. Sin piedad, Peter acortó la distancia, dejando a Albus y Gellert sin ningún lugar al que escapar. Con un estallido de velocidad, desapareció y reapareció detrás de Gellert, su mano cortando hacia abajo. Gellert, sintiendo el peligro inminente, logró evadir el golpe fatal, pero no sin consecuencias. El rápido ataque de Peter cortó el brazo de Gellert, dejándolo caer al suelo en una exhibición grotesca. Gellert gritó de agonía, la sangre brotaba de la herida fresca, mientras Albus miraba en shock. El alguna vez formidable mago oscuro ahora se retorcía de dolor, un giro inesperado de los acontecimientos que ninguno de los dos había previsto. El dominio de Peter era claro, reduciendo a los supuestos maestros de la magia a simples mortales. Disculpándose burlonamente por el dolor que había causado, Peter se alejó de la salpicadura de sangre cerca de él. Iba a matar limpiamente, pero te moviste. La próxima vez, quédate quieto si no quieres sentir un dolor innecesario, comentó casualmente, su tono añadió insulto a la herida. La naturalidad con la que trató la situación solo intensificó el miedo en Albus y Gellert. Con una calma escalofriante, Peter se acercó a Gellert una vez más. Toma, te sacaré de tu miseria, quédate quieto por un segundo. Albus, desesperado por evitar la muerte inminente, gritó. Detente. Por favor, no, haciendo caso omiso de la súplica, Peter levantó la mano de nuevo, el aire crepitaba con una inminente sensación de finalidad. Albus, que no estaba dispuesto a quedarse quieto y no hacer nada, lanzó hechizos a Peter en un intento frenético de detener la ejecución, pero cada encantamiento falló. Con gracia natural, Peter evitó el ataque mágico, con su concentración inquebrantable. La inevitabilidad de la muerte de Gellert flotaba en el aire, y Albus solo pudo observar con horror como la mano de Peter cortaba con precisión despiadada. La cabeza de Gellert se separó de su cuerpo y el espantoso sonido resonó en el gran salón. La cabeza decapitada cayó al suelo, un oscuro testimonio de la naturaleza unilateral del enfrentamiento. Albus, ahora completamente solo, gritó angustiado el nombre de Gellert, su mundo desmoronándose ante él. El silencio que siguió fue roto solo por los gritos angustiados de Albus, y el otrora formidable Dur se encontró humillado por la fuerza inesperada que les había sucedido. Peter permaneció en medio de las consecuencias, una figura siniestra intacta y en perfectas condiciones, un marcado contraste con su sangriento y espantoso entorno. Albus permaneció en medio de las consecuencias de la muerte de Gellert, con una fría comprensión instalándose. El arrepentimiento lo arañó, el peso de sus decisiones se hundió como una piedra en su pecho. Su búsqueda de poder, riqueza y justicia, alimentada por un sentido equivocado de moralidad, había llevado a la muerte de su amigo más antiguo y de muchas otras personas. Peter, observando la mirada muerta en los ojos de Albus, sacudió la cabeza decepcionado. Te lo advertí, viejo. Te dije que todos morirían. Puede que no quieras creerlo, pero todo esto depende de ti, declaró, golpeando al anciano mago justo donde más duele. Querías lo que no era tuyo y los trajiste a todos aquí, pensando que podrías vencerme con este fracaso de un señor oscuro, con una patada casual, Peter hizo rodar la cabeza cortada de Gellert hacia Albus, quien se detuvo en la posición perfecta para mirarlo directamente, con una mirada de sorpresa y miedo grabada en su rostro muerto. ¿Valió la pena? Cuestionó Peter, mientras Albus miraba con horror la cabeza decapitada de su amigo. ¿Todo por algo de oro que probablemente ni siquiera gastarías, o tal vez porque no te agrado? De cualquier manera, ahora están todos muertos. Entonces, ¿valió la pena? La comprensión del devastador resultado enfureció a Albus hasta el punto que apenas podía pensar con claridad, y mucho menos responder a la pregunta burlona de Peter. Sin decirle una palabra, rápidamente sacó su varita. Desatando una andanada de hechizos, algunos oscuros y prohibidos, Albus buscó desatar todo el poder que pudo reunir. Morir. En su desesperación, intentó llevarse a Peter con él, decidido a luchar hasta el amargo final. Sin embargo, Peter no se vio afectado por el ataque. Con calma, caminó hacia Albus, apartando casualmente los hechizos a medida que llegaban. Hechizos prohibidos o no, todos eran iguales para él. Con cada paso, la resolución de Albus flaqueaba y comenzó a ceder terreno, encogiéndose bajo la fuerza imparable que se acercaba a él. Finalmente, se encontró acorralado, con la espalda contra la pared. De pie frente a frente, Peter sin esfuerzo arrebató la varita de Albus de su mano temblorosa y la partió por la mitad, descartando los pedazos rotos sobre su hombro. Albus, derrotado y humillado, cayó de espaldas, mirando a Peter con una mezcla de miedo y resignación. Peter, desprovisto de empatía, preguntó. ¿Tienes alguna última palabra? Albus, mirando hacia arriba desafiante, dejando a un lado su miedo por un momento mientras declaraba. No me arrepiento de nada en mi vida además del momento en que te conocí. Así es probablemente como se sienten la mayoría de mis enemigos antes de morir, con un encogimiento de hombros indiferente, Peter pasó su mano una vez más, separando la cabeza de Albus de su cuerpo de la misma manera que su amigo. El espantoso espectáculo se desarrolló, la sangre salpicó mientras la forma sin vida de Albus caía al suelo. Al final, Peter se quedó en el vestíbulo manchado de sangre y plagado de cadáveres, todavía sin una sola gota de sangre en su cuerpo o ropa. Afuera, el ejército ya había huido, dejando atrás nada más que los restos de sus camaradas. Con un cronómetro, las puertas del banco se cerraron de golpe, sellando el lugar para pasar la noche mientras Peter miraba a su alrededor el desorden que había quedado atrás. No voy a limpiar esto, capítulo 573. Los chicos. En medio de las secuelas de la espantosa confrontación, Peter examinó las formas sin vida de Albus Dumbledore y Geller Grindelwald, y su desaparición marcó el final de su tiempo en este universo. Pero antes de salir, Peter sabía que sus acciones debían resonar más allá del vestíbulo manchado de sangre del banco. Necesitaba enviar un mensaje a los gobiernos mágicos que habían conspirado para arrebatarle sus bancos. De lo contrario, definitivamente causarían problemas a quienquiera que Peter y MJ dejaran en control cuando se fueran. La mirada de Peter se dirigió a los cuerpos dispersos de los miembros del comité, cada uno de los cuales representaba un gobierno mágico diferente. Con precisión calculada, comenzó a clasificarlos según su origen. Magos y brujas de diversos rincones del mundo yacían sin vida, con sus ambiciones extinguidas ante un poder abrumador. Al abrir portales debajo de cada grupo, Peter envió los cuerpos de regreso a sus respectivos gobiernos. En todo el mundo, se abrieron portales que depositaron figuras muertas y ensangrentadas en los suelos de reuniones de alto riesgo, mientras que otras fueron arrojadas directamente a las oficinas de presidentes y ministros. El impacto de sus formas sin vida provocó conmociones en el panorama político, un recordatorio visceral de las consecuencias de la codicia y la colusión. Jadeos horrorizados llenaron el aire cuando los cuerpos chocaron contra el suelo, salpicando sangre y tripas por todo el lugar. Los planes alguna vez ocultos de estos enviados mágicos se habían derrumbado y sus ambiciones quedaron expuestas de la manera más brutal posible. La pura audacia de enviar de regreso a los representantes fallecidos sirvió como declaración de Peter de que el costo de inmiscuirse en sus asuntos se pagaría con sangre. Mientras los cuerpos caían de los portales, los funcionarios que alguna vez estuvieron confiados ahora enfrentaron la sombría realidad de sus fallidas maquinaciones. Algunos retrocedieron horrorizados, mientras que otros miraron con incredulidad como la habitación se llenaba de leedor a muerte. La visión de sus colegas, ahora sin vida y destrozados, sirvió como una cruda advertencia contra la subestimación de las consecuencias de sus acciones. En el Wizengamot, entre los cadáveres que fueron entregados se encontraban las formas sin cabeza de Albus Dumbledore y Geyer Grindelwald, cuyo destino se reveló de la manera más espantosa e imaginable. La corte mágica más alta de Gran Bretaña fue testigo de la llegada a otras figuras prominentes, y su horrible final resona en la comunidad mágica. La conmoción en los rostros de los magos y brujas reunidos reflejó el asombro global cuando la noticia se extendió como la pólvora. Los líderes alguna vez venerados, arquitectos de una alianza oscura, yacían en desgracia ante sus pares. Por un momento, el Wizengamot quedó sumido en un silencio incómodo. La revelación de la muerte de Dumbledore dejó una marca indeleble en la historia de la magia. Después de todo, Dumbledore era conocido como el Merlin de su tiempo, por lo que su muerte fue un shock extremo. Entre los rostros desconcertados y temerosos se encontraba la generación mayor, que no podía apartar la vista de la cabeza cortada de Geyer Grindelwald y reconocía instantáneamente quién era. Puede que haya pasado mucho tiempo, y la edad ciertamente se apoderó de los rasgos de los antiguos señores oscuros, pero ¿cómo podrían estos viejos magos y brujas olvidar al hombre que inició una guerra mundial? En medio del silencio atónito, la voz incorpórea de Peter resonó en cada pasillo. Esto es lo que sucede cuando intentas jugar con fuerzas que escapan a tu control. Recuerda bien esta lección. Con esas siniestras palabras, los portales se cerraron, dejando atrás una sala del tribunal llena del peso de la revelación y el olor de la muerte. A raíz de la muerte de Dumbledore y la revelación de la desaparición de Grindelwald, el mundo mágico se sumió en el caos. Las noticias de la misteriosa pareja, que de alguna manera derrotaron a dos de los magos más fuertes conocidos por los magos, resonaron en todos los rincones. A medida que transcurrieron los días, representantes de todos los ministerios mágicos se encontraron afuera de sus bancos locales de gringos. El aire estaba cargado de tensión mientras buscaban una audiencia con la enigmática pareja que ahora poseía las llaves de la economía mágica. Los otrora ambiciosos planes para tomar el control de estas instituciones financieras se habían derrumbado, reemplazados por un deseo desesperado de paz. Peter y MJ saludaron a los representantes con una actitud tranquila, dándoles la bienvenida con sonrisas amistosas, lo que solo sirvió para asustar aún más a sus invitados. En los pasillos de mármol resonaban las conversaciones en voz baja entre los visitantes y los nuevos propietarios. El aire estaba cargado de una palpable sensación de deferencia cuando el mundo mágico reconoció la inutilidad de desafiar a los guardianes de los bancos. Ese señor, M señora, comenzó un representante, acomodándose nerviosamente su túnica. Ahora entendemos que nuestros esfuerzos anteriores fueron equivocados. Solo buscamos establecer una coexistencia pacífica y reconocer su autoridad sobre los bancos, Peter, apoyado contra el mostrador de mármol, miró al representante con mirada mesurada. Has aprendido rápidamente, comentó, con un dejo de diversión en su voz. No queremos problemas. Mantenga sus asuntos bajo control y no habrá ningún problema. Los representantes, al darse cuenta de la gravedad de su situación, asintieron con sinceridad. El peso de la ira de los goblins palidecía en comparación con la fuerza impredecible que ahora tenía las riendas de su economía. Gringotts se había convertido en una fortaleza impenetrable, que nunca podrían soñar con apoderarse. Y los días se convirtieron en una serie de encuentros diplomáticos mientras los ministerios mágicos de diferentes rincones del mundo buscaban establecer una relación de trabajo con los nuevos propietarios. Los alguna vez bulliciosos Gringotts se transformaron en un nexo de negociaciones y alianzas. Peter y MJ, a pesar de su desgana, se convirtieron en diplomáticos inadvertidos, navegando por las complejidades de la política mágica con un aire de desapego. G. Gracias, señor, le aseguramos que nuestras intenciones son pacíficas, suplicó otro representante, con gotas de sudor formándose en su frente. No queremos ningún problema. Solo queremos acceder a nuestras bóvedas. MJ, con expresión ilegible, respondió. Acceso concedido. Solo recuerda, esto no es un patio de recreo. Cruza la línea y descubrirás cuánto peores podemos ser que los duendes. Los representantes se marcharon con una nueva humildad y su búsqueda de control fue reemplazada por un cauteloso reconocimiento del nuevo orden. Gringotts, que alguna vez fue un símbolo del poder financiero, ahora se erguía como un monumento a las consecuencias de subestimar la fuerza que ejercían Peter y MJ. Cuando el último representante salió del banco, Peter se volvió hacia MJ y dejó escapar un suspiro de molestia. Esta tontería diplomática está empezando a volverse molesta, MJ sonrió en respuesta. ¿Qué? Pensé que te gustaba ver a los magos retorcerse. Peter asintió de mala gana con la cabeza. ¿Sí? Es divertido y todo eso, pero ya estoy listo para pasar al siguiente universo, hablando de eso, ¿has seleccionado a nuestros candidatos? Sí, ¿debería acercarme e invitarlos? Preguntó MJ. Peter asintió mientras se alejaba. Sí, intenta que vengan mañana. Quiero relajarme después de todas estas reuniones, el sol de la mañana arrojó un cálido resplandor sobre la entrada de Gringotts cuando llegó un grupo diverso de personas, cada una con una carta que los invitaba a una propuesta comercial con los nuevos propietarios. Entre ellos estaban Nicholas y Perenelle Flamel, Rubeus Hagrid, Molli y Artur Weasley, y los rostros familiares de James y Rilly Potter. Mientras se reunían, persistía una sensación de incertidumbre y el aire estaba cargado de preguntas no formuladas. Nicolás Flamel, cuya edad se notaba en las arrugas de su rostro, intercambió una mirada curiosa con su esposa. Rubeus Hagrid, que se elevaba sobre los demás, se movió incómodo, con la muerte de Dumbledore aún fresca en su mente. Los Weasley, Molli y Artur, parecían dudar incluso de estar aquí después de lo que les pasó a Albus y a todos los demás. De repente, después de esperar unos minutos, MJ salió de la parte trasera del banco y su paso confiado rompió los murmullos silenciosos. Ella se presentó asintiendo y les indicó que la siguieran. El grupo la siguió obedientemente por los laberínticos pasillos hasta llegar a una espaciosa sala de conferencias, donde Peter Parker los esperaba. Sentado a la cabecera de la mesa, Peter los saludó con una sonrisa amistosa, aunque el peso de los acontecimientos recientes persistía en la sala. Bienvenidos a todos. Agradezco que se hayan tomado el tiempo de unirse a nosotros. Murmullos de reconocimiento e incertidumbre recorrieron el grupo. James y Lily intercambiaron miradas, reconociendo a Peter como quien los había salvado de las garras de Voldemort. A Gritz movió nerviosamente en su asiento, claramente incómodo por estar allí. Pedro no perdió el tiempo. Iré directo al punto. Para aquellos de ustedes que no nos conocen, soy Peter y ella es mi esposa MJ. Y no nos quedaremos por mucho tiempo, por lo que debemos ceder el control de los bancos a personas en las que confiamos o que consideramos lo suficientemente acreditadas para la tarea. Arthur Weasley, con la voz marcada por el escepticismo, habló. ¿Por qué no le entregaron los bancos al gobierno en primer lugar? Mucha gente no habría tenido que morir, Peter se reclinó en su silla, su mirada fija. No confío en que el gobierno maneje estos fondos sin explotar a la gente. Además, los bancos nos pertenecen y podemos hacer lo que queramos con ellos. Si quisiera, podría ir y vender todo Gringotts a un niño sin hogar en la calle por un burrito de fríjoles, y nadie podía detenerme. Las preguntas llenaron la sala, pero después de abordarlas pacientemente, Peter planteó una pregunta crucial. Entonces, ¿alguno de ustedes está interesado en ser dueño de los bancos? Los Weasley, incapaces de reconciliar su lealtad hacia Dumbledore, declinaron y levantándose de sus asientos. MJ, levantándose junto a ellos, escoltó al cupé pelirrojo, dejando atrás a un grupo más pequeño pero intrigado. Mientras los individuos restantes sopesaban sus opciones, Peter les pasó los contratos a cada uno de ellos. Los documentos describían su propiedad, siendo Nicholas y Perenelle Flamel la mayoría y el mayor control. ¿Por qué tenemos el mayor control? Cuestionó Perenelle, mirando los contratos con escepticismo. Peter se inclinó hacia adelante y explicó. Eres mayor y tienes más experiencia, especialmente cuando tratas con gobiernos codiciosos. Después de todo, ¿de alguna manera has logrado mantener custodiada la piedra filosofal durante quién sabe cuánto tiempo? James, que leyó su contrato junto a su esposa, preguntó de repente. Esto dice que a cambio de nuestra participación en el banco, tenemos que entregar la capa de invisibilidad a nuestras familias. Peter asintió, sí, ¿eso es un problema? No, es solo que, James se congeló por un momento antes de continuar. ¿Por qué lo quieres? Es solo un manto de invisibilidad. Probablemente puedas hacer uno mejor, Peter simplemente se encogió de hombros. Porque quiero el tuyo. El grupo deliberó, leyó y finalmente firmó sus contratos, incluso los Potter, quienes inmediatamente entregaron la capa. Ahora, Peter sostenía dos de los tres Ollos, la piedra y la capa, mientras que MJ sostenía el tercero, la varita. A medida que la tinta de los contratos se secaba, el peso de la responsabilidad se levantó de los hombros de Peter y MJ y se asentó firmemente sobre los suyos. Después de asegurarse de que los nuevos propietarios de Gringotts entendieran las complejidades del mágico sistema bancario y de responder a la infinidad de preguntas de los Flamel, Peter y MJ se despidieron del banco. Los pasillos de mármol, alguna vez llenos de susurros de poder y codicia, ahora estaban en manos de aquellos a quienes consideraban dignos de confianza. Cuando salieron al aire fresco del callejón Diagón, el entorno familiar parecía diferente y sin cambios. Peter y MJ intercambiaron una mirada, la satisfacción evidente en sus ojos, sabiendo que habían dejado su huella en este universo. Después de caminar por un momento, la pareja llegó a Godric's Ollow, donde estaba estacionada su nave multiverso, escondida entre los restos de la cabaña destruida de James y Lily Potter. Subiendo las escaleras de la estructura rota, llegaron a la habitación donde una vez había dormido el pequeño Harry, solo que ahora ocupada por su nave tipo TARDIS. Justo cuando estaban a punto de abrir las puertas de la nave y embarcarse en su viaje a través del multiverso, un distintivo pobre sonó en la habitación. Toby, el elfo libre con grandes ojos como pelotas de tenis, estaba de pie frente a ellos, con una expresión vacilante pero esperanzada en su rostro. Toby notó que el amo y la ama se iban, dijo, con una mezcla de emoción y nerviosismo en su voz. ¿Todavía necesitas un elfo? La mirada de Peter se suavizó e intercambió una mirada con MJ. Por supuesto, Toby. Nos encantaría que nos cuidaras, pero tendrás que dejar este universo con nosotros, Toby y inclinó la cabeza confundido. Toby no sabe lo que eso significa, pero está dispuesto a seguir al maestro y la señora a cualquier parte. Con un chasquido de dedos, Peter abrió las puertas de la nave, revelando el vasto interior que desafiaba las leyes del espacio. Entonces bienvenido a bordo, Toby, los ojos de Toby se abrieron con asombro cuando entró en la nave, maravillándose del enorme espacio oculto en su interior. Es más grande por dentro. Exclamó Toby, una mezcla de alegría y asombro iluminando sus rasgos. Peter se rió entre dientes, satisfecho con la reacción del elfo. Sí, todos dicen eso, mientras Toby exploraba el barco desconocido, Peter inició la secuencia de salida. La nave comenzó a zumbar y su exterior desapareció de la realidad mientras se preparaba para atravesar el multiverso. Con una última oleada de energía, la nave desapareció por completo, dejando atrás los restos de Godric Sojo y el universo al que brevemente habían llamado hogar. En una gran sala de reuniones dentro de un alto rascacielos, Star League, el miembro más nuevo de los siete, el equipo de superhéroes más famoso del mundo, se encontró en una situación de pesadilla. El famoso D.E., un miembro del equipo al que acaba de unirse, tenía una sonrisa malvada en su rostro mientras se bajaba los pantalones, exponiéndose de la nada. Vaya, espera, W.H. W.H. U.A., oye. Las luces de las estrellas rápidamente cubrieron sus ojos. Mira, eres hermosa, dice D.E. mientras comienza a acariciarse justo enfrente de ella. N.E. no estaba hablando de sexo. Ella dice, insegura de cómo manejar esta situación. Es solo un poco de fumar en barra. No tenemos que tener relaciones sexuales, dice, su brazo sobresaliendo hacia arriba y hacia abajo una y otra vez. Es solo una cuestión de cuánto quieres estar en los siete, disculpe. Pregunta Star League con incredulidad, dejando caer las manos para verlo caminar hacia ella con los pantalones alrededor de los tobillos. Vaya. Espera, espera, espera. Para. Tómalo con calma. Dice D.E. mientras se para directamente frente a ella, con su miembro a solo unos centímetros de distancia. Cálmate. Solo estamos hablando aquí. Y mira, sé que eres poderoso. Lo entiendo. Tus poderes no son una broma. La cosa es, soy el número dos por aquí. Así que, si dilo, ya sabes, saldrías en un segundo. ¿Qué? Ella exclama, su mente da vueltas en este punto. Quiero decir, la novia de Yowa, la defensora de Desmoines regresa a casa con mamá, con la cola metida entre las piernas avergonzada después de haber sido expulsada de los siete. Dice, sus palabras se vuelven más crueles a cada segundo. Solo piensa en todos los niños que te admiran, quedarían destrozados. Eso no es lo que quieres, ¿verdad? Vacilante, Star League sacudió la cabeza, su mente dando vueltas a millones de kilómetros por segundo. Bien, ahora ponte de rodillas y sé un jugador de equipo, ¿quieres? Él dice, su sonrisa se ensancha mientras ella hace lo que le dice. ¿Ves? No es gran cosa, ¿verdad? Ahora todos tus sueños pueden hacerse realidad, justo cuando la situación se tambaleaba al borde de un desenlace oscuro, una perturbación repentina interrumpió la retorcida escena. Un zumbido grave resonó por la habitación y el aire crepitó de energía. Por encima de las profundidades, se materializó una cabina telefónica azul inglesa, introduciéndose en el universo con perfecta precisión. La nave, ocupando su lugar en este universo, descendió rápidamente, proyectando una sombra amenazante sobre el superhéroe sin pantalones. Star League, congelada por la conmoción, observó como la nave caía en picado como un martillo celestial, apuntando al lugar exacto donde se encontraba la profundidad. En un instante, la nave hizo contacto con la profundidad y su impacto resonó a través de la torre. Los ojos horrorizados de Star League presenciaron al héroe una vez amenazador aplastado bajo el inmenso peso de la nave, su sangre y entrañas cortando toda su forma arrodillada. La grotesca escena se desarrolló ante ella, liberándola de las garras de la coerción de las profundidades de la manera más inesperada y brutal. Star League, su sorpresa inicial dio paso a una mezcla de alivio, disgusto e incredulidad, lentamente se puso de pie. Punto 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 de repente, las puertas de la cabina telefónica se abrieron de golpe cuando un hombre apuesto asomó la cabeza, yo. Capítulo 574. Castración. Peter y M. Hawka salieron de su barco y se encontraron en un lugar inesperado. Una sala de juntas con un diseño elegante y moderno. Sin embargo, la vista que los recibió estaba lejos del ambiente habitual de una reunión de negocios. Una mujer rubia empapada de sangre vestida de superhéroe estaba arrodillada en el suelo, con los ojos fijos en los restos del infame Depp. Hola, saludó Peter, con una sonrisa amistosa en su rostro. Uh, ¿qué pasa con la sangre? ¿Estás en tu periodo o algo así? MJ puso los ojos en blanco antes de abofetear a su marido en la nuca por su mal chiste. Lo siento por él, se disculpó con Staglick, con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Estás bien? No estás herido en ninguna parte, ¿verdad? Staglick, aún procesando el abrupto giro de los acontecimientos, continuó mirando los restos de la profundidad. Sus ojos se dirigieron a Peter y MJ, quienes estaban directamente encima de la espantosa escena. Ella abrió la boca para responder pero parecía incapaz de formar palabras coherentes. Oh, mierda. ¿Qué diablos es esto? Comentó MJ, mirando la sangre que se acumulaba debajo de sus zapatos, manchando sus plantas. Uf, ¿en serio? Peter hizo una mueca, alejándose rápidamente de la sangre. Con un movimiento indiferente de su mano, él y los zapatos de MJ se limpiaron y la sangre desapareció en un instante. Staglick, ahora saliendo de su estado de aturdimiento, observó con incredulidad cómo realizaban este acto aparentemente mágico. ¿Ustedes, hicieron eso? Finalmente logró preguntar, su voz teñida con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Peter miró nerviosamente entre Staglick y los restos que rodeaban su nave. Sí, tenemos algunos trucos bajo la manga, él asintió, señalando la espantosa escena. ¿Hicimos esto, no? Staglick asintió en silencio, confirmando sus sospechas de que su llegada inadvertidamente condujo a la desaparición de Deb. Cuando la realidad se hizo evidente, MJ comenzó a disculparse profusamente. Oh, Dios mío, lo sentimos mucho. No sabíamos, dijo, con su sincero remordimiento evidente en sus ojos. Sin embargo, Staglick, todavía procesando la extraña situación, de repente salió de su sorpresa. Miró a Peter y a MJ con una mezcla de gratitud y alivio. Gracias. Tú, no tienes idea de qué me acabas de salvar. Confundido por su repentino cambio de comportamiento, Peter se rascó la cabeza. ¿Te salvó? ¿Qué? ¿Estaba este tipo a punto de matarte o algo así? Preguntó, su comportamiento de disculpa y el de MJ desaparecieron. Después de todo, si era un tipo malo, entonces realmente no les importaba. Staglick, al darse cuenta del malentendido, aclaró. No, él no estaba tratando de matarme. Tú me salvaste de, algo más, estaba a punto de hacer algo de lo que me habría arrepentido por el resto de mi vida. Mientras expresaba su gratitud, Peter y MJ intercambiaron miradas de perplejidad. Pero antes de que pudieran profundizar en la conversación, el sonido de alarmas a todo volumen en todo el edificio interrumpió el momento. Y segundos después de que comenzara la alarma, las puertas de la sala de juntas se abrieron de golpe, revelando un escuadrón de personal de seguridad fuertemente armado que rápidamente rodeó al trío. Peter suspiró. Supongo que no vamos a recibir una cálida bienvenida, tírate al suelo, ahora. Cada guardia de seguridad gritó, uno tras otro, con sus armas apuntando a Peter y MJ. Staglick, al darse cuenta del peligro potencial, dio un paso adelante, intentando reducir la situación. Oye, espera. No son intrusos. Al menos, no creo que lo sean. Todo esto es solo un malentendido, explicó, con las manos levantadas en un gesto de no agresión. Sin embargo, los guardias, motivados por su entrenamiento y la urgencia de la situación, prestaron poca atención a sus palabras. No aceptamos órdenes suyas, señora, así que por favor apártese del camino. Dijo uno de los guardias con desdén, volviendo su atención a Peter y MJ. Peter miró a MJ, con una expresión de desconcierto en su rostro. ¿Hablan en serio? Murmuró en voz baja. Negándose a cumplir la orden, Peter y MJ se mantuvieron firmes casualmente. Estadlil, cada vez más frustrada, intentó intervenir. Espera, todo esto es solo un loco accidente. Déjame explicarte. Ellos me salvaron, continuó dando una breve explicación de lo que Deble estaba haciendo, lo que sorprendió a Peter y MJ, quienes ahora se dieron cuenta de por qué. Ella les estaba agradeciendo antes. Pero los guardias, atrincherados en su protocolo, se mantuvieron inflexibles. Ignorando las súplicas de Estadlil, intensificaron sus demandas, la tensión en la habitación aumentaba con cada momento que pasaba. Ya basta de esto, espetó Estadlil, su paciencia se estaba agotando. Dije que ellos no son la amenaza aquí. Tienes que escuchar. Mientras los guardias continuaban ignorándola, Estadlil resopló de frustración antes de volverse hacia Peter y MJ. Mira, sé que esto es un desastre, pero no van a dar marcha atrás. Solo haz lo que te dicen por ahora. Por supuesto, Peter y MJ no harían eso, ya que en este momento estaban teniendo una conversación telepática entre ellos. ¿Es este otro mundo ficticio o no? Porque no me resulta muy familiar y le preguntó MJ a Peter. Sí, estoy bastante seguro de que este es el programa que he estado tratando de que veas conmigo durante el último mes. Peter respondió, recordando todas las veces que molestó a MJ para que lo viera con él. ¿Eh? Ahora me arrepiento de no haberlo visto y que fue otra vez. ¿Los chicos? Ella pregunta, su voz llena de arrepentimiento. Los chicos, pero eso estuvo bastante cerca. Peter la corrige antes de explicar. Solo debes saber que casi todos los héroes de este mundo son personas horribles. La luz de las estrellas parece agradable. Dijo, casi preguntando si ese era realmente el caso. Sí, ella es parte de los pocos que no son pedazos de basura humana. Peter respondió de acuerdo. En medio del enfrentamiento, Starlick, desesperada por llegar al fondo de la situación, hizo una pregunta crucial. ¿Cómo supiste esto? Acaban de llegar y dudo que hayan activado alguna alarma. Uno de los guardias, severo e inflexible, respondió. Translucent llamó. Dijo que los intrusos irrumpieron y mataron a los profundos. Eso es todo lo que necesitamos saber. Ahora, hazte a un lado, los ojos de Starlick se abrieron ante la revelación. En el caos del momento, se dio cuenta de que otro supuesto héroe, a quien una vez admiraba, Translucent, el hombre invisible, había sido testigo de las acciones de The Ep contra ella y optó por no intervenir en absoluto. Ella fue agredida sexualmente y casi violada, pero él no hizo nada hasta que mataron a The Ep. Al diablo esto. Exclamó Starlick, su furia aumentando. Translúcido, muéstrate ahora mismo. Su demanda resonó por la habitación, pero no había señales del héroe invisible. La angustia y la traición llenaron a Starlick cuando comprendió la realidad de que otro héroe había traicionado su confianza y expectativas de la manera más reprensible. Comenzó a preguntarse si unirse a los siete era realmente una buena idea. En un arrebato de ira, Starlick le gritó al invisible Translucent. ¡Qué cobarde! No es de extrañar que tu poder sea la invisibilidad, ni siquiera tienes el coraje de mostrarte. Casi fui violado por el pez de arroba a Star y ibas a quedarte ahí parado como un cornudo bolleurista. Ella no sabía si ella estaba en la habitación, pero necesitaba decir sus palabras, así que simplemente las dejó fluir. Incapaz de seguir siendo testigo de esto, MJ tomó el asunto en sus propias manos. Con un movimiento de su mano, convocó un látigo hecho de energía el Dritch, atando con fuerza alrededor de la forma invisible de Translucent, quien lentamente salía de la habitación. Tirando de él hacia Starlick, lo obligó a materializarse, revelando su vergonzosa y desnuda presencia a sus pies. Los guardias, agitados por el inesperado giro de los acontecimientos, se dispusieron a abrir fuego. Sin embargo, Peter intervino, chasqueando los dedos y sumiéndolos a todos en un sueño profundo y pacífico. La habitación quedó en silencio cuando los guardias se desplomaron, inconscientes, y sus armas cayeron al suelo junto a ellos. Con Translucent a sus pies y los guardias durmiendo pacíficamente, Starlick dirigió su atención a sus improbables salvadores. La conmoción de sus poderes sobrenaturales permaneció en su mirada con los ojos muy abiertos. Era como si Peter y MJ ejercieran magia, pero la incredulidad seguía grabada en su mente. Cuando Translucent se vio capturado y expuesto, respondió con una andanada de amenazas. Déjenme ir. Una vez que Omelander se entere de esto, estarán todos jodidos. Molesta por la voz del arrogante villano, MJ decidió tomar el asunto en sus propias manos. Envió una oleada de electricidad a través del látigo de Eldritch, causando que Translucent gritara y se moviera de dolor. Su comportamiento confiado se hizo añicos por el show repentino. Con Translucent incapacitado, Peter se volvió hacia Starlick, con una expresión inquisitiva en su rostro. ¿Qué quieres hacer con este asqueroso? Preguntó. Starlick, todavía procesando la situación surrealista, preguntó nerviosamente. ¿Qué quieres decir? Peter explicó sus opciones. Podemos dejarlo ir, darle una paliza, mutilarlo o incluso matarlo, si quieres. Te ayudaremos sin importar la elección que hagas, Starlick, ante la gravedad de la decisión, se quedó paralizada. La perspectiva de quitarse la vida pesaba mucho sobre ella y el dilema ético la dejó paralizada. Translucent, aprovechando la oportunidad, se rió desafiante. Estúpidos, malditos imbéciles. Soy invencible. Estúpidos hijos de puta. Soy jodidamente translúcido. Soy indestructible. Es solo cuestión de tiempo antes de que alguien nos encuentre. Y cuando lo hagan estás jodidamente muerto. Molesto por el lenguaje soes y tomando las palabras de Translucent como un desafío, Peter se volvió hacia Starlick con una sonrisa peligrosa apareciendo en su rostro. ¿Puedo matarlo por ti, si quieres? Él lo ofreció. La siniestra sugerencia provocó un escalofrío momentáneo en el aire, preocupando incluso al aparentemente invencible Translucent. Sacudiendo la cabeza con vehemencia, Starlick se negó a recurrir al asesinato. Sin embargo, Translucent, todavía bajo la ilusión de invencibilidad, seguía confiando en que su durabilidad lo protegería de cualquier manera. Peter asintió con la cabeza, pero MJ tenía una perspectiva diferente. Su desdén por los acosadores pervertidos y espeluznantes impulsó sus acciones. Con un movimiento rápido, MJ apuntó su mano libre entre las piernas de Translucent, disparando un rayo enfocado de energía el Gritch. Ah, Ark. El grito del villano resonó en la habitación mientras la fuerza destructiva desintegraba las joyas de su familia, evitando su invencibilidad con facilidad. Translucent se retorció de dolor, una mezcla de shock y agonía grabada en su rostro. La ilusión de invencibilidad se hizo añicos junto con sus partes más vulnerables y preciosas. La expresión de MJ permaneció estoica, su desdén era evidente mientras asestaba un golpe decisivo contra el villano boyeurista. Starlick, al presenciar el castigo, no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. Si bien se había abstenido de quitar una vida, el tormento infligido a Translucent le trajo cierta satisfacción. La línea entre la justicia y la venganza se desdibujó en ese fugaz momento de retribución. Capítulo 575. Reliquias de la muerte. El cielo nocturno era un lienzo pintado con estrellas titilantes y nupes grises, un sereno telón de fondo para los siniestros acontecimientos que se desarrollaban. Homelander, flotando en el aire, observaba atentamente como el alcalde de Baltimore y su hijo charlaban en su jet privado. Más temprano ese mismo día, escuchó una conversación secreta entre el alcalde y su conmarelin Stigluella, vicepresidenta señor de gestión de héroes de Vogue y responsable de gestionar el equipo de superhéroes, The Seven. Sus ojos afilados como un láser se entrecerraron mientras escuchaba su conversación a través de los micrófonos que plantó en la oficina de su jefe. El alcalde de Baltimore de alguna manera sabía sobre el compuesto V, el mismo suero que otorga a todos los superhéroes sus asombrosas habilidades, una verdad que debía permanecer enterrada. Después de todo, si el público o el gobierno supieran que fue un suero, y no un acto de Dios, lo que le dio a cada héroe sus poderes, entonces se desataría el infierno. Una sonrisa malvada torció los labios de Homelander mientras formulaba un plan para salvaguardar el oscuro secreto de Vogue. Con una determinación amenazadora, se elevó en la noche, interceptando el jet privado del alcalde Daniels en pleno vuelo. El desprevenido alcalde y su pequeño hijo disfrutaron del cielo nocturno a través de las ventanillas del avión, felizmente inconscientes de la fatalidad inminente. De repente, los ojos del joven se abrieron cuando notó una figura familiar a través de la ventana, su entusiasmo se disparó. ¡Papá! ¡Mira! ¡Es él! ¡Es Homelander! Y justo cuando el alcalde vio la figura volando junto a su avión, Homelander atacó con precisión despiadada, dividiendo el avión en dos con sus ojos láser. El avión estalló en un infierno de fuego cuando sus dos lados se salieron de control, cobrándose la vida de todos a bordo. Su alegría se extinguió en un instante, reemplazada por las implacables llamas de la ira de Homelander. Mientras los restos caían al mar, Homelander se elevó hacia arriba, alejándose de la trágica escena. El eco de la explosión permaneció en el aire de la noche, un inquietante recordatorio del daño colateral que dejó a su paso. Homelander, frío e impasible, estaba a punto de desaparecer en la noche cuando su teléfono vibró siniestramente. Al recuperar el dispositivo, respondió a la llamada de Bob, sin dejar su mirada acerada de las columnas de humo que descendían debajo. —¿Qué? —preguntó Homelander, con un gruñido grave de molestia en la voz. —Señor, tenemos una situación. Los intrusos han irrumpido en el edificio y supuestamente mataron a los profundos. Los guardias que enviamos para detenerlos tampoco han regresado, transmitió con urgencia un nervioso representante de Bout. Los ojos de Homelander brillaron con una mezcla de molestia y curiosidad. —¿Ese pez maloriente finalmente está muerto? —Yo me encargo. Con eso, colgó y el frío desapego volvió a sus rasgos. En un instante, Homelander se disparó hacia el cielo, dejando atrás los restos del avión del alcalde, que acaba de estrellarse en el océano antes de hundirse hasta el fondo, desapareciendo por completo. Después del agonizante desmembramiento de Translucent, Starlix permaneció congelada, dividida entre los principios del heroísmo y la satisfacción de ver que se hizo justicia. Mientras MJ tomó el asunto en sus propias manos, desintegrando las partes más sensibles del villano invisible, Starlix se enfrentó al dilema de si permitir o no tal comportamiento de justiciero. Translucent rodó por el suelo, acunando su entrepierna herida mientras gritaba. —¡Ah, ARC! ¡Maldita perra! ¡Te mataré! ¡Mataré a toda tu maldita familia! Ignorando los locos desvaríos de Translucent, MJ se acercó a Starlix y con un movimiento de su mano, la limpió sin esfuerzo de los restos sangrientos de la desaparición de Depp. —¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Con la preocupación grabada en sus rasgos, MJ comenzó una serie de preguntas, asegurando el bienestar de Starlix después de los eventos traumáticos que se habían desarrollado. La amabilidad inesperada de estos extraños dejó a Starlix con emociones encontradas, su percepción del heroísmo cambió ante sus métodos poco convencionales. Starlix asintió tontamente, —¡Sí, estoy bien! —¡G gracias! Interrumpiendo el momento, el héroe herido siguió gritándoles. —¿A quién carajo le estás agradeciendo, puta? Mientras las blasfemias de Translucent persistían, irritando a Peter, intervino chasqueando los dedos, induciendo un sueño profundo al idiota mal hablado, similar a los guardias. Al instante, la habitación quedó en silencio, los únicos sonidos eran los guardias inconscientes y el chisporroteo de la entrepierna de Translucent. Mientras Translucent yacía incapacitado, MJ taguió a Starlix lejos de la caótica escena. Preocupada por la joven heroína después de todo lo sucedido, MJ decidió brindarle todo el consuelo y apoyo que pudo. Puede que no conozca este universo o sus personajes como Peter, pero cuando se trata de Starlix, no puede evitar querer ayudar a la pobre niña. Starlix, por otro lado, se sentía como si la estuvieran cuidando como madre, pero al final decidió aceptarlo. Esto es realmente agradable, pensó mientras MJ la arrastraba detrás de ella. Mientras movían al otro lado de la habitación, lejos de todos los cuerpos y los espantosos restos de la profundidad, MJ le hizo un gesto a Starlix y le ofreció. Probablemente deberíamos sacarte de aquí. Un poco de aire fresco te ayudaría a aclarar tu mente. Mente después de, bueno y todo. Vacilante pero agradecida, Starlix asintió con la cabeza. Uh, está bien, claro. Pero tenemos que volver más tarde. Necesito explicarle todo lo que le pasó a mi jefe, asintiendo con la cabeza, MJ agitó su mano, conjurando un portal brillante ante ellos. Los ojos de Starlix se abrieron con sorpresa, maravillándose de las habilidades aparentemente mágicas que estos dos poseían. No pudo evitar preguntarse sobre el alcance de los poderes de Peter y MJ. Después de todo, parecen bastante versátiles y útiles. Mientras atravesaban el portal, dejando atrás los inquietantes acontecimientos, Starlix no pudo evitar la sensación de que su vida había dado un giro inesperado, entrelazándose con estos enigmáticos extraños. Durante su partida, Starlix vaciló y se volvió para mirar el barco de Peter y MJ. Insegura, preguntó. ¿Deberíamos dejar tu cabina telefónica? Peter, encogiéndose de hombros casualmente, respondió. Gracias por preocuparse, pero es seguro. Nadie en este universo es lo suficientemente fuerte como para tocar nuestra nave, y mucho menos entrar. Starlix levantó una ceja mientras miraba la cabina telefónica de aspecto normal. ¿Este universo? ¿Barco? No pudo evitar leer las palabras de Peter. Cuando todos entraron al portal, que comenzó a cerrarse detrás de ellos, Peter miró hacia atrás justo a tiempo para vislumbrar a Omelander flotando afuera de la ventana, con su brillante mirada roja fijada en ellos. Pero antes de que pudiera hacer su movimiento, el portal se cerró de golpe, dejando atrás una habitación ensangrentada llena de figuras dormidas y una cabina telefónica azul de aspecto extraño. Cuando Peter, MJ y Starlix salieron del portal reluciente, el entorno sereno de un parque tranquilo les dio la bienvenida. MJ, sintiendo la necesidad de una conversación privada, guió a Starlix a un banco del parque, dejando a Peter vagar solo, lo cual no le importó. Después de todo, probablemente iban a hablar sobre lo que de él le hizo a Starlix, por lo que la presencia de un hombre probablemente no era bienvenida en ese momento. Al recordar las posesiones recién adquiridas, que saqueó del último universo, Peter se preguntó si debería o no eliminar las reliquias de la muerte. Eh, joder, pensó. En un rincón apartado del parque, sacó con cuidado la Piedra de la Resurrección, la capa de invisibilidad y la varita de saúco de su collar de almacenamiento y los colocó en el suelo frente a él. Con cuidado de no sostener los tres simultáneamente, se dispuso a examinar cada allou, uno por uno. Durante la siguiente media hora, Peter profundizó en la esencia mágica de la Piedra de la Resurrección. Sus escáneos revelaron su capacidad para convocar fantasmas, que no han pasado a la otra vida ni han entrado en el ciclo de la reencarnación, un poder que le pareció algo decepcionante. Después de todo, los fantasmas también podían ser convocados mediante hechizos, lo que hacía que la Piedra fuera menos extraordinaria de lo que esperaba inicialmente. Decepcionado, Peter pasó a la varita de saúco, esperando grandes revelaciones. Para su disgusto, la varita de saúco, aunque sin duda era un potente conducto mágico, demostró ser sólo marginalmente superior a otras varitas. Los rumores sobre su estatus legendario no llegaban a la realidad que enfrentaba Peter. Por último, pero no menos importante, la capa de invisibilidad, promocionada como una herramienta de ocultación incomparable, tenía sus propias limitaciones. Aunque podía hacer que el usuario pasara desapercibido, dejaba intactos los sonidos y olores, un riesgo potencial, especialmente para alguien con sentidos agudizados como él. Después de escanear meticulosamente cada reliquia, Peter suspiró contemplativamente. Los cuentos de los tres hermanos y el dominio sobre la muerte parecían más folclore que una realidad tangible. Recogiendo cada halló uno por uno, esperó una revelación mística que nunca llegó. No apareció ninguna encarnación etérea de la muerte, ninguna proclamación de dominio resonó en el tranquilo parque. Peter dejó escapar un suspiro, supongo que era demasiado bueno para ser verdad, con un dejo de decepción, Peter aceptó que las reliquias no eran las claves para el legendario dominio sobre la muerte. Eran potentes artefactos mágicos, sí, pero su significado no llegaba a la narrativa mítica sobre la que leyó. Mientras recogía las reliquias en su collar de almacenamiento, Peter no pudo evitar hacer un puchero mientras regresaba a través del parque. Y mientras tanto, en los confines del multiverso, tan pronto como Peter se apoderó de las tres reliquias, una figura envuelta en una capa flotando en un reino de pura oscuridad abrió sus siniestros ojos brillantes, interesante, fin del capítulo 575.